Hola, 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 se ríen de mi tos nerviosa. ¿Cómo no vas a estar nervioso en este país? Se ríen porque lo mejor de este canal está atrás de la cámara. El alcohol, el alcohol. Hay que poner el alcohol en gel. Mirá, acá está el solete, mirá. Hay que poner el alcohol al mal amigo. Levinita, un poquito de alcohol. Sí, tirale, tirale. Ahora viene el alcohol. Vos lo que tienes cigarrillo, la mano se le prende fuego. Pum, se explota, pum, pum. A vos también en el alcohol, mirá. Los corro con el alcohol, vamos. ¡Salí! ¡Pará, pará! ¡No! ¡A la mierda! ¡Basta! Cinco. Rey viejo. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Estamos al aire. Se rompeó el espulverizador. ¿Vieron, boludos? ¿Vieron? Este programa se termina ya. Ya nos vamos los domingos. Nos caímos acá. Mirá. Mirá lo que me puso, una trampa. ¿Hiciste una trampa? Claro. Hiciste la gran Ricky Maravilla. ¿Cómo venimos? Hiciste. Hiciste. Ocho, ocho. Hiciste la gran Ricky Maravilla. Uno o tres, menos mal no había uno ahí. No, no. Menos mal que estaban tíneos y caracapuzos. Es que no se... No dejaron bajísimo. Ahora lo repetimos en un rato. En un rato vuelve la caída. Bueno, mañana lo van a ver en todos lados. Así que... Quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Pero caí bien, ¿no? Sí, sí. Con estilo. Te digo, caíste como Buzz Lightyear con estilo. ¿Cómo qué? Con la caída con estilo. ¿Qué era la caída? Después de la caída de Ricky Maravilla con Mirta, ¿te acordás? Esa, esa no. Esa es bochornosa. No, esto fue una caída. Hay caídas litorosas. Sí. ¿Sabés que me estoy cayendo mucho? ¿Qué número de la caída? 56. Hay que jugar mañana, sale el 56. Exacto. Bueno, y ustedes, hijos de puta, se rieron todos. Sí, lo hicieron a propósito. De mi desgracia se rieron. No, yo me preocupé, no me reí. Yo me preocupé. Yo no entiendo... Yo no. El otro día en la radio... Ahora, perdóname una cosa, Babi. Yo soy en Radio Rivadavia. El único día... El único que te levantó fui yo, ¿eh? Este ni se movió. No, yo seguí a la transmisión, ¿no? Yo seguí a la transmisión. No, porque se cayó el alcohol ahí. Sí. Yo seguí a la transmisión. Y patinaste. Yo también puedo patinar con el alcohol, ¿eh? Cuidado. Vos vivís patinando con el alcohol. Bueno, ahí te... Chicos, último programa del Ángel. ¡No! ¡Cuidado! Se terminó la temporada. Todos querían ver mi caída y la vieron. Así que se terminó. La injusticia bajó.